L'Ocho, L'Occisano y Majo Martino suelen ser muy activos en sus redes y comparten su intimidad como pareja con sus seguidores. Por este motivo, más de una vez se vieron envueltos, en ciertas conclusiones erróneas que sacaban sus fanáticos. Sin ir más lejos, ayer, luego de una publicación que hizo, L'Ocho, L'Occisano se encendieron las alarmas sobre un posible embarazo. Todo comenzó cuando el jurado de Canta Conmigo ahora subió un video donde mostró todo, lo que su novia comió, Majo se pidió un sándwich para dos personas. ¿Todo te lo comiste? ¿Estás bien? ¿Dónde lo tenés? Preguntó, él mientras le tocó la panza de Majo. Este gesto de L'Ocho generó revuelo e hizo que algunos usuarios de la red social se cuestionen si el cantante se convertirá en padre. No chicos. Nos comimos dos lomitos con papas fritas y postre, aclaró rápido L'Occisano junto a un emoji de sonrisa y otro de corazón. L'Ocho y Majo que protagonizarán una obra de teatro en Carlos Paz y probarán la convivencia en el verano. Siempre hablaron, de que en un futuro les gustaría tener hijos, pero que, por el momento, no está en los planes. Esta semana, encanta conmigo ahora, se vivieron momentos de mucha emoción, sobre todo ahora que al programa, le queda poco para llegar al final, y conocer al vencedor de la segunda etapa. El conductor de L'Occisano se dejó llevar por la situación y confesó su predilección, con uno de los participantes, Gaspar Zigena, tiene algo magnético, tiene un don increíble. El jurado también quedó cautivado con el concursante y tuvieron lindas palabras hacia él, en especial, L'Ocho L'Occisano que se vio, conmovido. L'Ocho, lograste atraparme desde la intimidad, que es lo más difícil, nos hipnotizaste a todos con tu ternura. Quiero que seas mi mejor amigo, le pidió con voz entrecortada. Gracias. Gracias. ¡Gracias!